La Asociación Grupo Senderista Las Chorreras de Jerez de los Caballeros ha retomado su andadura en este mes de enero con la programación de un calendario de rutas que incluye distintos recorridos por el entorno de esta ciudad y de otras poblaciones cercanas. Pues sí, este año como estos que llevamos ya desde el 2014 que empezamos como un grupo de amigos y a partir de 2016 como una asociación ya establecida, pues hacemos siempre a principios de año hacemos un calendario trimestral o cuatrimestral, luego a mediados de junio, bueno a mediados de abril o por ahí hacemos el siguiente y luego por septiembre pues hacemos el fin de año. Sí, la verdad es que bueno, nosotros poco a poco vamos conociendo y ya con los años que llevamos conocemos bastante pero siempre no nos deja de sorprender cosas, siempre hay cosas que nos sorprenden, o sea hay siempre o bien una planta o bien un sitio, un rincón que no habías pasado, te lo habías dejado atrás, en fin, siempre hay algo bonito que ver. Nosotros este año la primera que hemos hecho ha sido por el entorno de Jerez, o sea como veis un entorno bonito, un entorno que te llama, que te cautiva la vista, ¿no? Y le dimos la vuelta a los que Jerez, bajando a la Albuera, subiendo por Aguasanta, en fin, le dimos un poco a la Sierra de Buenavista, o sea lo que digo, todo el entorno de Jerez. Y luego hemos estado el domingo pasado en Encinasola, en la ruta del puente de los Cabriles, también una concentración senderista donde acuden 700 y pico de personas y bueno, pues ahí vamos, unas veces para un lado, otras veces para otro y estamos en ello. Ahora estamos en periodo de pago de cuotas y de inscripción, todo aquel que se quiera apuntar, son 10 euros al año, o sea no es un dinero prácticamente significativo y bueno, y aquí todo el que quiera pues bien recibido. Este año la Asociación Grupo Senderista Las Chorreras colaborará con el Ayuntamiento en la celebración de la Ruta Templaria en su edición de este año 2018. Hombre, destacar, destacar, nosotros dentro de lo que llevamos este año tenemos algo muy principal. Nosotros este año, gracias a que bueno, el Ayuntamiento nos ha pedido colaboración con la Ruta Templaria y este año pues somos coorganizadores con el Ayuntamiento de esa ruta, a la cual le queremos dar un impulso y a la cual queremos que bueno, que tenga alguna serie de novedades que va a tener este año, en fin, una serie de cosas. Hombre, ya vamos avanzando un poquito porque todavía se está configurando, todavía no hay cartel, todavía no hay nada concreto, pero sabemos ya, por ejemplo, que vamos a hacer una ruta alternativa, una ruta que va a ser, se puede decir, una ruta joven o incluso queremos que hablando con esta gente puede ser que sea inclusiva para toda esta gente que está un poco, como dijo aquel, que tenga algunas dificultades y la vamos a intentar de meter en esa ruta. Una ruta que va a ser de 10 kilómetros por la zona de La Vaquilla, bastante llana, esa es una de las novedades. Otra de las novedades puede ser que estamos también en contacto con la oficina de turismo, a ver si podemos abrir la parte de la muralla que es visitable, para una vez terminada la ruta se puede visitar esa parte de la muralla. Otra de las cosas que también estamos en, que no sabemos todavía si o no, o sea, estamos ahí con la gente del Festival Templario, por si en una victimía de la ruta se pudiera hacer una pequeña representación o un pequeño esque de su obra o de uno de sus momentos para publicitarnos ellos y nosotros.